Pero aquí en Comunicación Animal, Lina Namos nos trae esta historia de cómo viven en armonía perros y gatos. Bueno, a Lina María la conocí buscando una solución a un problema de convivencia con mis gatos, un problema de agresividad con dos de ellos. Intenté con etólogos, con veterinarios, no me funcionó. Entonces ya busqué una cosa, no sé, alguna forma en que ayudara a que ellos estuvieran bien en la casa porque a pesar de que ellos dos se agredían, el resto también se veían afectados por esa cuestión. Actualmente tengo cuatro gatos y dos perros. De esos dos perros, uno está en Hogar de Paso, que es él, que se llama Tostal. El tema principal acá era más bien la convivencia entre los dos gatos. A pesar de que los gatos no habían vivido con perros, cuando llegó el perro, pues fue algo que se acostumbraron más bien rápidamente entre ellos. Bueno, en el tema de Pantro y Jonas, que eran los dos gatos que tenían problemas de agresión, Lina me ayudó con la comunicación animal, me ayudó a interpretar un poco el problema que tenían ellos, cuál era como la inconformidad que tenían ellos para no poder convivir bien. Después de que empezamos el tratamiento con ella, las cosas se han ido suavizando, las agresiones no son tan frecuentes, pues de vez en cuando, pues como todos los gatos, tienen sus roces, sus altercados, pero ya no es algo así tan preocupante como cuando la contactamos a ella. El éxito de la convivencia entre perros y gatos depende de muchísimos factores. Uno de los principales es enseñarle al perro a respetar el espacio del gato y enseñarle al gato a tenerle paciencia al perro. ¡Gracias!